¿Qué tal amigos de Movil Bus TV? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en Aucalpan, Estado de México, porque asistimos a la inauguración de autos a escala Jiménez, un lugar en donde los coleccionistas y apasionados por este maravilloso mundo de los autobuses a escala van a poder encontrar magníficas piezas. Así que acompáñenme a este vídeo, mi nombre es David Gasca y sean bienvenidos a bordo. El gusto por los autobuses se vive de distintas maneras. Hay quienes toman fotografías, quienes tienen un autobús real, quienes coleccionan boletos y hay quienes buscan tener un autobús en miniatura, sea de su línea favorita o de su propio vehículo. Es por ello que el pasado 31 de julio el señor Benjamín Jiménez, propietario de colecciones Jiménez, abrió las puertas de un lugar en el que los entusiastas del mundo del coleccionismo podrán adquirir autobuses elaborados de manera artesanal por Laura Gabriela Robledo, así como por los hermanos Sandoval. Además de autobuses, también podrán adquirir otros artículos de colección, como las playeras de los amigos de Vinny Stickers y los famosos buzogines. Todos ellos estuvieron presentes en esta ocasión especial, siendo el señor Alejandro Jiménez, quien posee una gran colección de autobuses, el encargado de inaugurar este recinto. Entonces, siendo las 12.50 horas del día 31 de julio, vamos a declarar formalmente inaugurado este espacio para beneficio y placer y recreación de todos los que nos fascinan el espacio, el entretenimiento y la diversión con autobuses y con todo lo que sirviera a coleccionismo. Así es que, bienvenidos a este espacio y vamos a entrar, vamos a hacer el corte de listón y queda formalmente inaugurado a este momento. ¡Bravo! Voy a contar con el señor Alejandro Jiménez Cabrera, que hizo partícipe de nosotros aquí en esta inauguración del local y agradezco también la atención de cada uno de los artesanos con los que vamos a trabajar, los artesanos con los que hemos iniciado y nos han dado la oportunidad de hacer posible el gusto hacia la gente y que está enfocada a lo que es el gusto por los autobuses prácticamente. Pero en esta tienda vamos a encontrar parte de autobuses, pues también tenemos un set de maquinaria, tenemos coches en escala 24, 18, tenemos motos para los que son amantes de las motos, tenemos trailer, área de trailer, área de souvenir, vamos a tener, en este caso también vamos a tener la presencia de los amigos de Minestigre con camisas, algunos este, proyecciones de estampas que venden de autobuses, vamos a tener el uso gines del amigo Figo, también ya tenemos aquí algunos productos que vamos a incluir y de este lado para mostrarles vamos a empezar con el primer stand. Yo como proveedora del señor Benjamín, les podemos ofrecer una gran línea de autobuses, escala 1, 61, 43, tenemos una gran variedad de modelos que todos podrán encontrarlos con el señor Benjamín, además de que se pueden personalizar de la línea que ustedes deseen. Los dos maestros, el maestro Omar Sandoval, el maestro Iván Sandoval y el hijo de Iván Sandoval, entonces es algo que quiero proporcionar el maestro Omar Sandoval aquí. Pues sí amigos, este, pues aquí lo que puedan encontrar, este, disponible aquí con el amigo este, Jiménez, colecciones Jiménez, este, estamos a la orden y si no con gusto igual este, por Facebook, Iván Sandoval o Omar Sandoval. Y ahorita, este, pues con el amigo va a ver, este, lo que haya disponible, lo que guste. Ahí, contactense con él y estamos a la orden. Muy buenas tardes amigos, tardía, a qué hora que vean el video. Aquí estamos presentes en esta inauguración con nuestro amigo Benjamín y colecciones Jiménez para mostrarles que aquí tenemos producto disponible. Cuando nos preguntan todos que dónde, dónde hay algo de entrega inmediata, aquí tenemos a nuestro amigo Benjamín. No necesariamente tenemos todos los modelos, pero él como nos hace nuestros pedidos, ya tiene sus carros que nos, que nos pide. Entonces, lo que hay disponible es lo que él tiene, no necesariamente, tenemos infinidad de modelos, no se puede decir contabilidad de tantos, porque no la tengo, pero de que pueden encontrar desde un retro hasta uno moderno. Y claro, si es que está disponible con él. Y pues, como siempre, ya saben, amamos lo que hacemos y aquí estamos presentes en esta inauguración. Gracias. Aquí estás el amigo Braulio de Busojines y aquí lo tengo presente, aquí que nos diga cómo está el asunto de las almohadas con él. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias. Me presento, soy Braulio Moreno Jigueroa, alias Pigo. Yo soy el que hace los Busojines y el día de hoy estamos aquí en la inauguración con el buen amigo Jiménez, que casualmente se llama como yo, somos tocayos. Braulio, Braulio. Qué cosas, ¿no? Pero estamos, ahora sí que estoy muy contento de poder estar aquí y poder también ser partícipe en este proyecto. Aquí como ya lo menciona el compañero Jiménez, aquí van a poder encontrar una variedad de productos basados en los autobuses, ya sea escalas, en este caso los Busojines. Después de conocer la gran variedad de artículos de colección que podrán encontrar en colecciones Jiménez, solo queda ver la ubicación de este magnífico lugar. El lugar donde está ubicado este local amigos es Avenida de las Torres, número 39, Colonia San Rafael, Chamapa, en Naucalpan, Estado de México, muy cerca de lo que es la carretera libre hacia Toluca, así que es un lugar accesible. De todas formas ustedes pueden contactar directamente a su propietario, Benjamín Jiménez, y así pueden realizar su pedido o ver la existencia de vehículos a escala. Así que ya lo saben, de ahora en adelante, cada que piensen en escalas, piensen en colecciones Jiménez, acúdanos a su local o contáctenlo directamente para saber qué nuevos productos tiene. No queda más que despedirme y agradecer las atenciones de todos los asistentes a esta ocasión tan especial. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es David Gasca y recuerda que estás en Móvil Bus TV, el canal del autobús en México.